Elgardo Cotleti, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andas hoy? Buenas noches y buenas noches a tu audiencia también. Aquí estamos. Bueno, Elgardo, yo te quería hablar un poco sobre el Club Las Piedritas y este nuevo esfuerzo que va, digamos, a tratar el club. Ahí estamos viendo la camiseta, después la vamos a mostrar la nueva. La verdad que ha sido bastante injusto perder las dos finales, ya habiendo llegado invicto incluso a Lifuga. Bien se merecen estar en primera división, pero antes vamos a volver a los inicios. Porque uno dice Coletti, viste que yo siempre digo, hay demasiada gente, por bien, ¿no? Por supuesto que es algo inevitable el desarrollo, pero muchos no saben quién es Coletti, quién fue la familia Coletti. Y me gustaría que me cuente un poquito, bueno, de tu abuelo, ¿no? Cuando ellos deciden llegar acá por invitación de Primo Capraro. Así es. Y a la tierra totalmente desconocida, donde no había nada, donde realmente había muy pocas posibilidades, donde el primer sanatorio estaba dos horas de viaje en auto o una hora y media en lancha. No había ni dentista, ni almacén. Bueno, era toda una aventura, ¿no? ¿Qué es lo que vos más valorás de toda esta primera época de los Coletti, que fueron una de las familias más pioneras, precisamente, del paraje Correntoso, que hoy es Villa Angostura, ¿no? Mirá, yo voy a ser rápido, concreto, como para llegar así a la audiencia y hacia ti. Sé que han escrito la historia y la respeto. Cada uno tiene su punto de vista. Yo vengo de dos familias, dos familias de orígenes a fuego acá de esta zona, como es la familia Quintupuray, mi abuela Rosa Quintupuray. Ah, mira vos. Y si cruza el lago norte, se encuentra con la población de los Coletti. Es decir, el lago Correntoso, en la parte norte, ahí, bueno, mi padre, Víctor Benito Coletti, se casó con Teresa Espinosa, que es mi madre, ya fallecido ambos. Y, bueno, ahí fue la unión de esta generación y de este apellido. Porque vos me hablás de la parte norte, para que se obligue la conocida Ostería Siete Lagos, digamos. Ostería Siete Lagos. Que todavía sigue ahí. Sigue ahí y le han sumado más superficie constructiva y siguen haciendo adelantos. Me parece bárbaro. Qué cosa increíble, ¿no? Porque eso, ahora no me voy a acordar de memoria. ¿Cuándo llegaron? ¿1890? Ahí, por ahí, ¿no? Sí, bueno, de parte de los Coletti, mi abuelo sería Carlos Coletti. Claro. El que vino con Primo Capraro fue domingo. Después de domingo llamó a su hermano para que viniera acá. Para que viniera acá. Así tengo un poquito el registro de mi familia, de mis tíos. Y se pusieron a explotar la estanzuela belunese, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo cómo se explotaba el trigo y todo, pero en ese caso es de la península que trihué. Pero había una foto, Juan, por ahí, de lo que fue la estancia belunese. Ahí está, mirá, no la saqué, no la saqué. Perfecto. Eso fue la estancia belunese, que está enfrente, para que muchos de los que no viven acá, enfrente donde está la entrada del agua espejo. Así es. Está la bajada, es decir, la bifurcación hacia el Paso Zamoré, y después está la bifurcación hacia San Martín de los Andes, apenas 500 metros, después haciendo unos 200 metros, llegaría a la población de la estanzuela, la belunese. ¿Y que tenía cuántas hectáreas en ese momento? Según marca la historia, algunos decían 4.000, que le había dado posibilidad al Estado. Sí, eran 4.000. Después, creo que ahora es menor, porque al no haber explotación ganadera ya, es decir, todo se está reduciendo por tema de parques, creo que es menor. Y bueno, ahí lo está explotando parte de la familia, la familia primo Fabián Cuadrado y su familia, y se llegó a una explotación de camping, ahora le agregaron a esa parte. Claro, para poder adaptarse al cambio. Para seguir manteniendo el lugar, y bueno, que esa sea una parte histórica dentro de lo que es, de tanta historia de Villanueva. Porque esto está rodeado por parques nacionales hoy en día. Sí, tierra fiscal, exactamente. Pero bueno, qué bueno estaría también volver a ocupar estas tierras que tienen que ver con la belunese, y tal vez hacer hasta un museo histórico, hasta un museo histórico en ese mismo lugar, para recuperar esa historia, porque es inédita, porque es cuando nacía el paraje Corretoso, que recordemos se llamaba así por la estafeta postal, ¿no? Sí, así es. Y no había ni habitantes, cien habitantes, sin cuenta que se llamaba. Sí, bueno, pero yo nací en el 67, por charlas con mis tíos, que bajaban siempre tanto de la Ostería Siete Largo, como ahí de la Belunese, y bueno, acá en el centro, en la casa donde estaba Raúl Espinosa, Teresa Espinosa, ahí nos reunimos y contábamos todo tipo de anécdotas, y de cómo ellos vivían. Claro, ejemplo de cualquier poblador acá, era el sustento, los animales, y bajar a vender, no sé, carne, o sus cosechas, sus quesos caseros, dulces. Pero para vender todo eso, hay una foto ahí, Juan, que debe estar, que es el vapor cóndor, que es lo que les llegaba a ustedes, ¿no? Tres, cuatro veces por semana, entonces ustedes entregaban, como que, por ejemplo, la lana, la carne, todo el trigo que producían, y a su cambio recibían cosas que no se podían producir acá, como el azúcar, el café, la sal, la harina. Sí, esos eran los famosos, o hasta algunos... Ahí estamos, mirá, ahí estamos mirando, ¿no? De trueque. Claro, del trueque, famoso trueque. Esa experiencia la vivieron más, bueno, mi abuelo y mis tíos abuelos, que yo, o que mi familia, porque prácticamente yo viví más acá en el centro, y al empezar el colegio acá, bueno, ya prácticamente, solamente iba de visita, o de verano a la hostelería y demás, y bueno, tengo fotos de, con mis tíos abuelos, bueno, eran como diez de un lado, nueve del otro, así que imaginate que, hoy, si hablamos de todas esas generaciones, debe haber tres o cuatro generaciones, es fácil, y sí, es un familión que tengo, por suerte. Ahí estaba, estuvo hospedada la escritora Elfley, no sé si... Sí, sí, sí. Ah, te acordás. Muy bien. Muy bien, claro, porque ella fue una de las primeras que llegó acá, feminista por ese entonces, que llegó del diario La Nación, ¿no? Era, me parece. O la prensa. El diario La Prensa. La Prensa, claro. Y que se quedó sorprendida por el lugar, por la naturaleza, porque imaginate lo que sería llegar desde Buenos Aires, que a su vez tardaban una semana en llegar, más o menos, llegar y encontrar estos lugares totalmente con la naturaleza, y ese entorno que hoy mismo nos sorprende, imaginate lo que sería si era un año atrás, ¿no? No, no, no. Por eso, yo creo que pasó como ciento veinticinco de años. Sí, está muy marcada la historia con esos apellidos, puede ser los borrachelatas, tiernos, etcétera. Y bueno, hoy, por ejemplo, la relación que siempre tengo con los viejos, viejos pobladores, o los matos, etcétera, de toda esa zona, pelacustre, es a través del fútbol. Hoy, de los semilleros que hay en Piedrita, muchos tienen, ya de ser, digo, la cuarta o quinta generación de ese apellido. Mira vos. Así que, no, eso es hermoso, una historia linda de nuestra familia, y bueno, la guardamos con corazón, y sí, por supuesto, fueron años difíciles, llegar ahí, llegar a Caballo, en esos lugares, o ir a remo, a bote. Me ha tocado, con mi tío Isidoro Quintupuray, ir de Correntoso, desde los Ferratos, apenas, está la embocadura arriba de Correntoso, ayudarlo, y ir remando con ellos, tendría 12, 10 años, hasta Quintupuray, cargando cosas, y remando. Sin chaleco, sin vengala, sin radio. No, nada. Porque viste que la prefectura tampoco más te pide hasta la cédula de identidad de tu carabuelo. Ahora era, la cuestión era lo coraje, ¿no? Sí, sí, sí. Mi tío, tenía un chumpa, inclusive, eso de dos tiempos. Ahí estamos viendo, para nuestro televidente, lo que era el arreo por aquellos años para cruzar el arreo del río, eso se está cruzando el río Correntoso, nada más y nada menos, para llevar el canado a Chile, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Bueno, parte de la historia que la has contado vos en tus libros, otros archivos del sur, son varios referentes que han tocado los temas de los pobladores, que prácticamente de cualquiera de la población, tanto Traful, Villanacostura, San Martín, le ha pasado lo mismo, así que, sí, sí, es muy rica. Es muy rica. Y, bueno, hay una embarcación ahí con un remo, sería la forma de ese ganado. La forma de rear el ganado por el lago, por el río, ¿no? Sí, 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 sí. Es cruzarlo. ¿Y qué pensás de ese recuerdo? Porque acá hay un hecho histórico que pasó acá en Villanacostura, que fue en 1810 cuando, digamos... En 1910. En 1910, perdón. Del trigo, voy a hablar del trigo. Exactamente, del trigo voy a hablar, porque pasaron más de 100 años y donde, desde un pueblo remoto, imagínate, compitiendo con Santa Fe, con Córdoba, con la provincia de Buenos Aires, y todo, llegan unas muestras de trigo sembrado en la Patagonia, arriba en la Guapi, con toda falta de tecnología, todo a pulso, a pulmón, y resulta ser que tienen un premio. Sí, creo que la semilla la habían traído de Beluno. Claro, de Beluno, exactamente. Sí, sí, fue un galardón que obtuvieron y, bueno, qué iba a esperar. Y así pudo haber sido varias semillas de, inclusive, árboles, bueno, todo lo que uno bebe, toda la forestación exótica que hay en la villa, prácticamente lo han traído todos los pobladores. Y, bueno, un caso especial de que ha estudiado eso el señor José Digno, así que, la eminencia en botánica y... Que dibujaba flor por flor, ¿te acuerdas? En un libro que existe hoy, ese libro, lo tiene la familia, digamos. Lo alcancé a conocer y he estado en una de las charlas de José Digno. Y, la verdad, un científico, prácticamente, para esa época. Y nos queda un poco, digamos, de añoranza esto de haber vivido una época pionera con tantas familias que vos conocés, de pioneros que han hecho tanto esfuerzo por sacar al pueblo adelante y de golpe ver todo esto donde prácticamente vas al supermercado y no conocés a nadie y como que se empiezan a olvidar los apellidos, los nombres, las historias, porque pareciera que todo floreció así, como si fuera un country que había despejado y viene alguien y construye un country y de ahí nació la prosperidad, nada más alejado de la realidad. Y, bueno, generalmente, sucede... ¿No duele un poco? ¿No duele un poco? No, yo digo que es un proceso que creo que en cualquier ciudad lo pasó. Eloche fue la primera por tenerla al lado. Nosotros por ahí en el trajín en nuestro crecimiento en ir sumando familia nosotros éramos chicos y de golpe sos padre y de golpe también sos abuelo y, bueno, un proceso está creciendo al lado una casa allá los servicios llegó el asfalto llegó el gas teléfono internet y, bueno, todo eso hace que la nueva rama que quieren escaparse de la ciudad venga a buscar esto que es un tesoro verde con mucho lago y, bueno, nos vamos a encontrar donde sea en el banco en el supermercado y no nos conocemos pero no hacemos de nueva amistad de nuevas familias se cruzan con... También, pero yo hablo del reconocimiento. Y, sí, porque todo lo que nació de Villanacostura y se hizo cuando la gente nueva fue llegando entre los que yo me incluyo aunque yo ya hace 25 años que estoy acá uno llegó y ya encontró fruto del esfuerzo de todo eso y a medida que gente va llegando ahora yo decía ah, mira que lindo que va, va, va pero esto no nació de la nada o sea, viene de una base de una cultura de un grupo de gente extremadamente sacrificada porque yo quiero pensar en tus épocas de tus abuelos te duele la muela te duele el pecho te agarra peritonitis en invierno no podía ir porque el camino estaba cerrado por nieve o no en invierno no podía moverte ni aquí a Puerto Manzano o cruzar el puente de Correntoso que se quedaban los caminos chilenos ahí siempre más a mi favor entonces y en verano tenía que agarrar un bote ¿cuánto tardaba? ¿cuánto tardaba? ¿cuánto tardaba? ¿cuánto tardaba? si no te agarraba el viento que no te acudiste por el carro hablando del proceso y bueno también las charlas están qué sé yo por un lado pasa eso que vos apuntás y por otro lado te beneficia porque hoy la Villa está en un nivel de modernización que nos viene bien a la población tanto en el hospital en atención bueno hay un proceso de crecimiento bueno en el sentido de que ya podemos competir y no se puede parar ya no, no, no no se puede parar ¿y qué recordás vos por ejemplo de tu época en la escuela primaria? la primaria y bueno la maestra Andalricón penitencia no me tocó estar un año en la escuela vieja en la Villa en lo que es el campamento hoy lo que es campamento recordar ahí a Luistina Hensel Beatriz Lamuedra ahí por primera vez y la computadora ahí ya te tocaba ya te tocó digamos ir a la escuela de verano y no ir en invierno o todavía no en verano ah, viste y en invierno no había clase no claro, porque nevaba mucho más que horas o no sí, exacto sí, sí, nevaba yo creo que el tema de hoy pasa el proceso de mucho gas del crecimiento de la Villa hace que haya como un un microclima claro, un microclima y no se aguante o pase la nieve y pegue más en los cerros que acá antes era frío y se quedaba la nieve congelada y bueno tenía meses ¿meses? sí, sí, sí ¿meses acá en la Villa? sí, sí, sí en invierno sí y nevaba cuánto en la Villa y bueno la nevada típica era 20, 30 centímetros era normal después se iba acumulando y en algunos sectores cuando vos ibas a Inalco o todos esos parajes bueno veía los caballos nomás que podían llegar es decir no era fácil no era fácil iba a ir a una moto nivelador abriendo el camino ni nada pero te diste cuenta qué diferencia en tan poco tiempo porque si bien son 100 años que parecen mucho tiempo no es nada 100 años no, no es nada y el cambio brutal te pregunto la pregunta al millón es bueno y dentro de 100 años a esta altura este velo ha sido y bueno el crecimiento va a seguir sí y los perjuicios también sí, exacto porque antes no había viento acá o no era raro viste que ahora ya es otra cosa hay tanta deforestación tanta apertura tanto esto liberan todo para poder tener vista por eso te digo son procesos de cambio dentro de una de un código de edificación convivimos y en base a eso se va proyectando la villa y te gustó te tocó trabajar en el campo por ejemplo en la Belunés yo me acuerdo de las marcaciones que se hacían ah, de los animales exactamente ahí en Quintupuray dos veces en la época del 75 78 ahí creo que fue una de las últimas marcaciones que hicieron ahí de mi parte yo lo entrevisté a Isidoro y tenía 90 mira cuando escribí el libro el Noel de la Montaña él tenía 96 94 nos sentamos en una mesa a comer torta frita exquisita por supuesto y charló re bien una lucidez y yo pensaba una persona que se crió en el campo lejos de todas las vitaminas y pastillas viste vos acá el médico dice no tomá cuatro pastillas esto tomá aquello ponete esta vacuna ponete aquello nada ya nada y fumando y fumando el chale famoso tabaco si tal cual 96 años 92 no me acuerdo exactamente cuánto después pobre falleció un par de años después pero estaba lúcido hablaba re bien podíamos estar charlando 20 horas y fue una de las cosas que más me impactó porque viste que vos decís bueno no no estaba re bien tenía un sentido de era simpático tenía buen sentido del humor bueno todo mis tíos que vida sacrificar que sabían porque él estaba lejos de todo el pueblo tenía que comprar un kilo de hierba por decirte algo cuánto estábamos a caballo no sé un bote si no únicamente cuando se podía porque si no hay viento claro por eso ahí tenían o llegaban de Traful a visitarlos sus parientes su otra familia o pinche Traful entre los pobladores ahí se visitaban cuando estaban complicados los inviernos pero después sí era la embarcación el bote lo que más usaban él siempre fue su bote más que el campo y hoy y hoy la la Belunés sigue existiendo con ese mismo nombre sí 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 la Belunés con la Belunés y qué se sigue haciendo hay camping hay un camping pero no se siembra trigo ¿no? ese era muy sacrificado ¿no? no es desconozco ahora que está sembrando pero lo normal es papa pues la lechuga repollo pero no le quedaron las 4.000 hectáreas ¿no? no no porque como le digo era antes que fuera colonia y pastoril inclusive hasta que se formalizaron permiso de pastaje se llamaba algo así siempre parque después entró en esa de permiso de pastaje pero después te iban robando siempre te va robando algo parque te va sacando te va sacando y cuando querés acordar lo que pasa es que ese es como le digo pasó a todos los pobladores y de bueno puedo hablar lo que más afectaron deberían dar su charla aquí de que es lo que le ha pasado pero que influyó en algo seguro quiere sacar un montón de tierra y que influye porque hoy cuando vos vas a San Martín los animales ya ves poco no ve o si vas a una marcación antes iba al rincón donde los juananjas también me ha tocado estar ahí y era impresionante la cantidad de animales que tenían también los juananjas ya hablamos de lo que está al lado del paso de Zamora claro que ahora se está era Quito por ahí Belunese se hacía la yerra o las marcaciones y después buen anja y después tenía que cruzar el lago como ha hablado alguna vez Tati Marten que conoce mucho de la historia en ese momento también ahora está en el campo pero ahí te juntaban todos los pobladores los conocidos en ese momento era toda una fiesta y después bueno estábamos la taba la acordeón los bailes la timba divertirse en familia porque en esa época estamos hablando de vos bueno así está en el 60 y pico 67 bueno ahí en el 73 vos ya eras muy chico justo había cumplido 7 años claro ahí fue cuando por primera vez empezó a festejar el 25 de mayo porque antes no existía el cumpleaños eran las fiestas populares las fiestas populares las carreras caballos como menciona varios amigos el palo enjabonado el carrer embolsado las tradiciones gauchescas y bueno las famosas bailes o los grupos musicales de acá nomás acordeón guitarra y listo ya se divertía la gente pero vos tenías otra diversión y si pero no te preocupes que es legal no me pudieron llevar para el campo pero no te preocupes que esto es legal este estamos hablando del fútbol porque vos ya arrancaste con los primeros equipos del fútbol con camiseta de tela no hay que una pelota de cuero o sea que digo yo que cabecear una pelota el día que llovía que acá llueve siempre cabecear una pelota esa te dejaba medio con el cuello medio si si bien fue un poco tiempo porque bueno yo acompañaba a mi tío que era Kenio Azúa que le gustaba el fútbol y andaba prendido ahí después a mi primo que venía de Bariloche lo nombro Jorge Quintuporá el chango conocido él jugaba allá en Independiente y bueno en ese proceso siempre iba de una cancha a otra y no me gustaba el fútbol para mi era aburrido cuando era chico el fútbol y me acuerdo patente de la cancha de Gendarmería que era la de Calafate actual con sus cercos con los troncos ahí que muchos aparecen en las fotos apoyados jugaba Miguel Martínez para darte un nombre José Lito Mercado y el marco y el lagarto bueno el gordo melli al cacer a verba al lolo la colorga mario mur el arquero bueno el gordo rogelata y bueno yo era un poco el semillero en ese momento por así decirlo entre comillas y también me encontré ahí que llegaba un tal Alejo Brecci y bueno y empezó con Portomón el entretejo no no y después bueno nos vinimos a vivir desde el centro fuimos a Las Piedritas le había tocado una casa a Raúl Espinosa y en el 77 78 que empezó el proceso del barrio Las Piedritas que le dieron casa a la mayoría de pobladores no sé son 20 30 casas que se repartieron ahí en el barrio y ahí se conformó todo lo que era López él alcanzó ahí Armito Lópezito claro y había una cachita pero cuántos habitantes estamos hablando estamos hablando de la época del 70 si yo de 75 al 85 más o menos 6.000 habitantes serían cuántos 5 o 6.000 habitantes 5 o 6.000 no es nada si si bueno y ahí Las Piedritas empezó a agarrar López y tendría también 12 15 años y él empezó también en la canchita del señor Iriza y hoy que soy donde está Las Piedritas no donde está no el lavadero de Iriza donde vive Iriza justamente la esquina que ahora está creo que está vía a cargo no sé si está funcionando ahora pero ustedes hicieron digamos la canchita de Las Piedritas avanzando un poco más en la historia ahí en la esquina después pasamos a la esquina acá de este lado que era un predio que es fiscal de la municipalidad claro exactamente sí 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 y ahí empezó con la idea de decir bueno vamos a poner un club propio ¿no? un club propio un club para el barrio una cosa así en verdad el proceso de los campeonatos barriales que se armaron ahí con Eduardo López con Orellana Curruín Carrifo etcétera y la gente de deporte en la municipalidad en ese momento la comuna fue exigiendo de que haya otro espacio y el único punto de reunión era así los predios Las Pampas y ese lugar lo fueron viendo los que fundaron el Club de las Piedritas entre el 90 el proceso del 87 al 91 ya organizaron un lugarcito ahí en esa zona porque ya se vino a vivir este Irizar y ahí fue el proceso de hablar de pedir un comodato de la municipalidad por 10 años para ocupar ese espacio pero vos sos uno de los fundadores estuve en el equipo de 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 Clarisa Quintupuray de de Tengo Primo es decir jugaba los equipos de barrio pero en esa instancia en sí estaba más como jugador y eso y eso realmente cuando nace las piedritas era así como el como el Boca y River digamos porque no sé las piedritas de aquel lado y la costura de este lado era así o no 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 los los torneos barriales había varios clásicos con el Calafate Mayín Independiente ah claro estaba Independiente el Margarita había varios y bueno estaba el Deportivo después fue se dividieron y quedó Villa Sur ah Villa Sur que fue fuerte de acuerdo y que pasó con Villa Sur se perdió se perdió porque las generaciones no lo siguieron con ahí estaba bueno Pirulo Barba Yelata bueno estaba Corruinca Juan Scherer no hubieron Eduardo Omega no sé si lo nombré fue también uno de los que enteraba esos jugadores ese equipo porque vos cuando hablás de esto como lo veo yo con mucha gente que tiene mucho entusiasmo una cosa es fundar un club en los papeles y en la idea que yo y otra cosa es continuarlo formar una comisión directiva que se encargue de esto que hagan los papeles que tenga que hacer los balances que conseguir las pelotas que conseguir las camisetas que empezar a pensar en rodear el coso que transmitir aporte es un desgaste es un trabajo adhonoring que lleva décadas lo sé por tu caso y también por la gente de Club Angostura que se demora de muchísimo en conseguir resultados en una actividad que hace tan bien a la gente y a los chicos por la formación por la educación por alejarlo de los vicios ¿no? como que falta un poco más de apoyo concreto directo en estas instituciones que son totalmente adhonores porque acá no hay nada profesional ¿no? No, toma Mateo es decir la formación cuando empezó el club Las Pedritas en el 91 después en el 92 ya ganó varios campeonatos y ahí se apuntó con ese semillero que era un equipo juvenil prácticamente que integraba a Las Pedritas se juntaron con otros equipos con otros jugadores de otro equipo y apuntaron a decir bueno ya estamos para más y ahí fue donde se entró a Lifuga claro y ya en el 95 96 ya empezó a pelearse con los pesos pesados de Bariloche y ahí le fue bastante bien durante un tiempo ¿no? Sí, fueron 10 años en el cual 10 años pensé que eran menos mirá como 4 fue muy empujante si no se llegó a concretar un campeonato si una rueda como nos pasó esta vez que terminás primero pero después va a un cuadrangular a un petit torneo y y podés llegar a la final y perder no sé cómo nos pasó o por penales o por un gol pegan el pal y sale bueno esas cositas ¿no? Pero sí el proceso del club tuvo eso después vino complicaciones por 10 años casi económico el país también no andaban bien las cosas la dirigencia también se un poco se cansó y bueno pasa también que la familia como nosotros nos casamos y te vas un poquito del club empiezan otras cosas después volvés a retomar ¿también tus hijos están jugando ahí? Hoy sí sí y después del 2000 siguen las generaciones siguen las generaciones y siguen sumando adherentes socios y además muchas divisiones inferiores he notado qué bueno los chicos del club angustia también pero qué bueno la cantidad de chicos que tiene el club las piedritas en todas las divisiones y qué bien le ha ido sí para felicitar al grupo de trabajo que hay y varios profesores interesantes ahí sí se armó un buen grupo de trabajo que empezó a consolidarse con preparadores físicos ahora tenemos un DT bueno y la parte de la dirección que se ocupa todo lo que es lo institucional los papeles balance y etc pedir aporte bueno así llegó la cancha del CEP sintético ahora en este momento se está cerrando la sede ya falta poco para cerrarla ah sí y eso que lo hace con recursos propios o también con ayudas de la provincia mire ahí llegamos con un esfuerzo se acuerda del millón doscientos que habíamos tramitado bueno de ahí nos quedó setecientos veinte mil o setecientos mil pesos que quedó acéfalo digamos de parte de de Liján que nos llegara pero sí pudimos recuperar en parte de que presentáramos el otro proyecto para la cancha y salió lo de la cancha y quedó stand by eso pero no quita que la nueva comisión ahora porque estamos muy próximos a renovar pueda volver a tocar ese punto de pedir ese aporte faltante o bien renovarlo porque hoy si vamos a hablar de todos los detalles ya hablábamos más de diez o quince millones de pesos para terminarlo completamente ahora estamos con las aberturas cerrando ¿se cinta mil pesos hace cuánto era? no estamos hablando de dos mil dieciséis dos mil diecisiete rendimos dos mil dieciocho rendimos cuando el dólar valía un patacón es decir cuando uno presenta el proyecto y llega a veces puede pasar seis meses como puede pasar un año a veces te puede tocar que estás justo con los papeles al día a veces tendés que hacer el proceso nuevamente de hacer la renovación y te demora entonces son es decir como mencionás hay un esfuerzo de voluntad a Mateo y todo por una pasión pero en esas etapas creo que falta algo más como para ayudar a los clubes de instituciones y de que llegue más directo de esas cosas que sea más simple ¿y del Estado por ejemplo la Secretaría de Deportes la Municipalidad no ayuda con eso o solamente les hace el nexo? no dependemos del nexo de la Municipalidad siempre claro porque nosotros presentamos la carpeta en la Municipalidad ahí se eleva a IJAN o se le eleva en este caso a UPF que fue el aporte que se consiguieron para la cancha en este caso siempre estamos pidiendo y te hago una pregunta porque viste que pasa que la gente que viene del campo que ha tenido raíces tan fuertes del campo del aire libre de trabajar con los animales de esa época ¿nunca te tiró volver a decir bueno no yo quiero volver al predio a la belunesis y estar un tiempo trabajarlo o es una etapa superada de la historia? somos familia hay una generación de familia no sé cualquiera puede volver pero depende es una cuestión familiar prácticamente y la actividad de hoy ya claro y no sé es es como a ellos decirle quieren agarrar un club o no sé dedicarse acá a otra actividad ¿Cuadrado? ¿me estás hablando de la familia que tiene que ver con el odontólogo o no? sí son mis primos ah mirá vos es decir son hijos de Eva Coletti mi tía sí y Cuadrado ahí y ellos son los que están a cargo de se eligió ahí por familia de que alguien quede a cargo en ese momento y bueno ellos tomaron la posta no hay posibilidad de que Parque se lo saque eso ¿no? yo no me voy y no me puedo meter pero bueno después 120 años que te van a venir a tocar ¿o no? sí es un tema más vale si no tenés el derecho adquirir vos no tenés nadie adquirir el derecho de adquirir bueno y ahora me río cuando decido por eso pasemos al club las piedritas ¿no? sí que bueno que ahora vos estás de presidente o todavía no estamos de presidente y en la última etapa de hacer las memorias para los balance y pasar a la renovación así que creería que este mes ya sale el nuevo presidente del club de espíritas o presidenta que va a ser ¿quién? Javier Mure no me diga porque también va de intendente no, no, está la masa societaria con su amplio posibilidad puede haber una lista o dos ah, bien eso se verá en comisión directiva creímos que dentro de 10 días tenemos que ya salir con eso pero Javier Mure es uno de los participantes históricos sí, sí si los socios lo decían no, no hay varios referentes que pueden tranquilamente ocupar el puesto de la presidenta así que Lópezito fue uno de los primeros que arrancó con el deporte con el fútbol ahí con ustedes sí, sí fue lo que lo envaló y bueno a la mayoría de los que fundaron el club son todos prácticamente los semilleros los creó López y hay muchísimos chicos más hay otros chicos que se fueron a otras instituciones y crearon otros clubes y con toda la escuela también de López y ha sido un semillero un baluarte digamos para el deporte para muchos chicos yo me considero en esa etapa y el que pudo estar con López bueno adquirió experiencia y y hoy le ha hecho bien a la sociedad porque están involucrados en otras instituciones deportivas algunos en boxeo otros en el atletismo etc y ahora sigue las piedritas con la misma expectativa digamos para esta nueva etapa del IFUBA ¿mantiene el mismo equipo? sí con algunas incorporaciones hay algunas bajas hay un cambio en el cuerpo técnico en la primera por ejemplo lo va a tomar el señor Maximiliano Fernández Maxi conocido como Maxi viene trabajando ya hace más de 12, 13 años en el club y con toda la inferior y bueno creo que le llegó la posibilidad así lo decidieron en reunión y en la reserva va a seguir Guillermo Nader de TEC que ha hecho muy buen trabajo Guillermo ha hecho muy buen trabajo con el tema de las inferiores ¿no? sí, sí es un grupo es un grupo que se conoce perfectamente un montón de tiempo que es el que viene de que cuando asumí en la comisión directiva él fue tesorero y en base a eso fue agarrando así participando con un grupo de padres y después se fue sumando los profesores cuando estaban las primeras copas de Bariloche era copa amistad sí, me acuerdo y bueno fueron buscando esa competencia y se fueron afirmando y hoy es una pata importante dentro del club y escúchame para terminar esto de la porque viste que la sede social es muy importante porque la necesitamos tal cual porque vos viste que en un club me ha pasado porque yo también he hecho deporte muchos años vos termina y es lindo ir a la sede y no sé si hay una barra tomás una Coca-Cola o sentarse en una mesa o charlar o si hay una mesa de metegol no sé el ambiente sano que queda entre los compañeros cierra más el compañerismo después de o si tienen que esperar que vengan los padres o para no quedarse afuera o sea una sede social ahí mismo está tan importante no se puede por ejemplo organizar una rifa para Villa de la Cultura porque yo creo que todo el mundo colaboraría tal vez no hace falta esperar de provincias porque viste que estamos con una transición de gobierno ¿sabes? cuando van a decidir esto entonces si se organiza digo yo una rifa ¿por qué no vamos a colaborar todos para cerrar un lugar que es netamente deportivo para que los chicos tengan un lugar y sobre todo acá que llueve 7, 8 meses por ahí están jugando los pobres con 40 minutos después necesitan estar frescos bañados no, no estamos ahí ya yo estaría bueno esa idea estamos muy cerquita y hemos recibido donaciones que me faltó agregar aparte de los aportes que siempre se están o presentando en carpeta por lo menos pero donaciones hemos recibido y por eso estamos avanzando el club ¿cómo se dice? las instalaciones ya son suyas ya no es que después pueden venir y decir no, esto es un espacio público no, no, no estamos a punto de renovar el comodato claro pero con todas las obras que han hecho ni hablar de que el consejo se lo va a aprobar no habría por qué no aprobarlo claro, tal cual estamos haciendo es una parte social y deportiva dentro de nuestra comunidad bueno hemos hablado de todo ah, le quería presentar una camiseta ah, sí, perdón perdón sí, me da un minuto sí, ahí está dale, vamos a mostrarla esta es la nueva camiseta del, perdón pero viste como es esto que nos ponemos a charlar y vamos a mostrarle a ver Juan si le podés hacer un mirá mirá que linda que es esta que es la alternativa porque la histórica la blanca y verde o no esta es la nueva camiseta que va a usar primera y bueno se va a ir alternando con la otra que es de bastones de verde y blanca ah, o sea esta va a ser la principal la oficial como para arrancar agradecemos a los esposos que siempre acompañan al club así que desde ya que esperemos que tenga éxito mirá que lindo y estos colores ¿por qué son así? esto es un poquito el club de su esterial de que empezó con camiseta a usarla empezó con la celeste después tuvo la de ABC verde y blanca es un poquito ah, si nosotros fuimos oficiantes alguna vez claro ahí está mirá mirá lo vean y los colorecitos por eso le decía sí son camisetas que quedaron muy marcadas en nuestro grupo en nuestro paso por el club de las peritas y bueno están ahí representadas en esos colores mirá que lindo bueno Ricardo que lindo compartir estos minutos de la historia se me terminó me pasé 15 minutos 15 segundos digo agradecer a todos y bueno gracias a todos por darme la oportunidad y saludar a todas las familias del club de las peritas de los chicos y que tengan éxito en esta nueva etapa de clausura en Bariloche claro seguir trabajando y por qué no eso me encantó la frase esa la tercera es la vencida no puede haber tanta mala suerte porque la verdad que ha sido mala suerte ¿no? viste que el deporte es así por eso es tan apasionante el fútbol ¿viste? porque tiene eso de que no está nada cerrado pero bueno la verdad que ha sido mucha mala suerte ¿no? no sé si mala suerte es un proceso estamos hace un año un año y medio va a ser dos años va a ser casi y es muy rápido el proceso y muy rápido llegamos a esa instancia así que creo que bueno dos finales consecutivos a perder y ahí nomás no es que te perdiste se perdió porque hubo cosas que pasaron y bueno hay que volverla a procesar y arrancar con el mismo entusiasmo y voluntad para llegar nuevamente ahí ¿queremos otra final? sí, la queremos sí, sí, por supuesto y ganar y no y nada vale ah, te faltó eso y ganarla por supuesto gracias bueno, lo escuchaba gracias